La teoría de los agujeros negros es una parte fundamental de la física teórica, especialmente en el marco de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Los agujeros negros se forman cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y colapsa bajo la influencia de su propia gravedad. Durante este colapso, la masa se concentra en un volumen extremadamente pequeño, formando un objeto con un campo gravitacional muy fuerte, que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Este punto de no retorno se llama horizonte de sucesos y es una superficie imaginaria que rodea al agujero. Una vez que algo cruza este límite, no puede escapar, ya que la velocidad de escape requerida supera la velocidad de la luz. Esto implica que cualquier objeto, incluida la luz, queda atrapado en el agujero. Estamos descubriendo que los agujeros negros son muchos más de los que imaginábamos y sus masas van desde 5 masas solares hasta 6.500 millones de masas solares. Y todavía no tenemos ni idea de por qué hay tanta amplitud, ni tampoco tenemos idea de cuántos hay de cada uno, cuáles son los más habituales en el universo. Uno de los aspectos más fascinantes y aún no resuelto completamente es la paradoja de la información. Según la mecánica cuántica, la información no debería perderse en un agujero negro, pero la teoría de la relatividad general sugiere que la información sí se pierde en la singularidad. Este problema es uno de los desafíos actuales en la física teórica. La teoría de los agujeros negros ha sido respaldada por observaciones astronómicas, como la detección de ondas gravitacionales generadas por la fusión de agujeros negros, proporcionando evidencia indirecta de su existencia. Sin embargo, la comprensión completa de la teoría sigue siendo un área activa de investigación en la física teórica. Subtitulado por JNPF Gracias por ver el video.